Eres linda mujercita de la purita huasteca Tu alma de virgencita en tu cara se refleja Eres linda mujercita de la purita huasteca Tu alma de virgencita en tu cara se refleja Ahí viene el toro, ahí viene el toro Ahora chula que haremos, deja que venga Deja que venga, aquí lo capotearemos Viene mi suegra, viene mi suegra Ahora chula que haremos, deja que venga Deja que venga, aquí la capotearemos Esa mi suegra Si al cielo subir pudiera, las estrellas te bajara Las estrellas te bajara, si al cielo subir pudiera La luna tus pies pusiera, con el sol te coronara Con el sol te coronara, yo por ti la vida diera Ahí viene el toro, ahí viene el toro Ahora chula que haremos, deja que venga Deja que venga, aquí lo capotearemos Viene mi suegra, viene mi suegra Ahora chula que haremos, deja que venga Deja que venga, aquí la capotearemos En las marteles de un río se oye un torito bravar Mi suegra apesta zorrillo por no quererse bañar En las marteles de un río se oye un torito bravar Mi suegra apesta zorrillo por no quererse bañar Ahí viene el toro, ahí viene el toro Ahora chula que haremos, deja que venga Deja que venga, aquí lo capotearemos Viene mi suegra, viene mi suegra Ahora chula que haremos, deja que venga Deja que venga, aquí la capotearemos